Aquí sola recordando un poco de mi niñez Recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vez Un mundo de risa y juego, un lugar excepcional Donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal No es igual, no es igual, aquí el aire no es igual No vuelan los papalotes, como en mi pueblo natal No es igual, no es igual, aquí el azúcar no es igual No saben los caramelos, como en mi pueblo natal La calle donde jugaban, la acera que patiné Eran ficción, fantasía o algo que en verdad falte Tal vez por mis pocos años, le di un aspecto irreal Aquel pueblecito viejo para mí tan especial No es igual, no es igual La calle aquí no es igual, no rebota la pelota Como en mi pueblo natal, no es igual No es igual, no es igual Aquí la acera no es igual No deslizan los patines, como en mi pueblo natal Pero yo en aquel entonces, no sabía en realidad Que todo tenía su precio Hasta mi felicidad Se arrebataron mi mundo Precipitado final Y ahí en él se me quedaron Mi canica de cristal No es igual No es igual Aquí el cielo no es igual No es tan precioso Tan azuloso Como en mi tierra natal No es igual No es igual El aguinaldo pascual Aquí no adornan los montes Como en mi tierra natal Como en mi tierra natal No es igual No No es igual No No No